Hola princesas y bienvenidas a las noticias en el dios de los autos inmortal Yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolos Y hoy tenemos noticias de Ferrari ¿Qué tenemos para hoy princesas? Esto que estamos viendo en pantalla son imágenes exclusivas del youtuber Barrix Que ha grabado en Fiorano lo que parece ser un 488 GTB La peculiaridad de la que todo el mundo motor está hablando en este momento Es que ese 488 GTB no suena como un 488 GTB Suena más bien como lo que parece ser un motor V6 En este momento Ferrari lo que maneja son motores V8 Turbo hibridación, maneja un V12 naturalmente aspirado Pero no tiene un motor V6 desde finales de los 70s si no me equivoco Al menos en uno de sus autos de producción para calle Ahora obviamente como todos los fabricantes Ferrari se ve golpeado por el downsizing Y por las regulaciones de emisiones cada vez más estrictas en Europa Por lo que los motores V8 van quedando en el olvido Obviamente el V12 va quedando en el olvido lamentablemente Pero esto no quiere decir que próximamente va a haber un Ferrari 488 GTB O alguna versión del 488 con este motor V6 Que dicho sea de paso por el tono del motor no podemos llegar a saber si es híbrido o no Pero lo que si podemos saber es que están haciendo pruebas con el motor Ferrari tiene la costumbre de utilizar autos de prueba para el desarrollo de sus motores Dice se podría estarlo probando en un 458 Italia Autos de prueba para el desarrollo de sus motores Dice se podría estar usando un Maranello de los 90s O sea no interesaría realmente Lo importante es que colocan el motor debajo de un capó Simplemente para probar el motor y su desempeño en el circuito Que sabemos es lo característico de todo Ferrari Todo Ferrari salido de Maranello Tiene que tener la capacidad de pasar un circuito muy rápido Ahora según los expertos todo apunta a que si se trata de un motor con hibridación entre las manos O sea tendríamos un motor V6 híbrido de aproximadamente entre 400 y 550 caballos de fuerza como mucho Que muy probablemente va a ser utilizado como nueva motorización base en Ferrari Dícese muy probablemente este motor V6 turbo híbrido va a ir debajo del capó De una siguiente generación del Ferrari Roma Del Ferrari Portofino Obviamente de la que va a ser su nuevo auto más barato Su SUV La Ferrari Puro Sangue Además que sabiendo los datos que sabemos de la Ferrari Puro Sangue Si no has visto el video sobre la Puro Sangue en el Dios de los Autos Te dejo el link en la descripción de este video Ese auto va a llevar un motor delantero central con hibridación para la tracción posterior O sea queda bastante lógico que utilicen un motor lo más compacto posible Si va a estar posicionado en la parte delantera central Sobre todo si es una SUV que tiene que priorizar espacio en cabina Por lo que no me inclinaría a decir que se trata de un nuevo motor V6 brutalísimo De mil caballos de fuerza para una versión FXX No definitivamente no es eso Es más bien un Ferrari barato entre comillas Esta noticia pasa a ser relevante además Porque nos marca el futuro de lo que va a ocurrir próximamente con las marcas superautos italianos Por lo menos ¿Por qué? Porque por el momento sabemos que automovil y Lamborghini Nos sigue entregando ese majestuoso motor V10 Que también podemos tener en autos como el Audi R8 V10 Plus Como motorización base entre comillas en autos como el Huracán Pero que obviamente por el tema del downsizing pronto va a tener que pasar a un V6 Turbo Probablemente para eliminar el tema de las restricciones de emisiones a un mediano plazo por lo menos Muy probablemente la hibridación es algo que pronto vamos a ver también en esos autos Y obviamente lo que haga Ferrari se va a transmitir a Maserati Y muy probablemente se va a transmitir más abajo a Alfa Romeo Y eso ya coloca ese tipo de motorizaciones en la categoría de presión en el segmento Lo que hará que a futuro de acá en unos 10 años los BMW, los Mercedes, los Audi Nos entreguen ese tipo de motorizaciones Obviamente Porsche también va a entrar en la cuestión Sabiendo que incluso ya comparten algunas motorizaciones con algunos Volkswagens Lo que acorta cada vez más la brecha ¿no? Entre lo que es super premium, super caro y lo que es generalista Lo que obviamente preocupa a los entusiastas de este tipo de autos Porque carajo se supone que pago por un motor super exclusivo Que nadie más puede tener si no paga esa cantidad de plata Pero actualmente las cosas no son necesariamente así Repito, puedes tener el mismo motor de una Lamborghini, una Can en un Audi R8 Actualmente puedes tener el mismo motor de una Porsche Cayenne en algunos Volkswagens Que se viene para el futuro Sabiendo que estamos a puertas de la electrificación total Que básicamente va a hacer que todos compren sus motores y baterías A los mismos fabricantes pero con diferentes especificaciones Pues si me lo preguntan lo único que va a lograr es que la diferencia Entre lo que es super caro y super premium Y lo que es super barato y generalista Sea cada vez menos percibir Pero mientras esperas ese momento ¿Por qué no te suscribes si te ha gustado este video? Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenerse enganchados al contenido del Dios de los Autos Inmortales ¡Chao!